Arturo Peraza, Vice-Rector de la Universidad Católica Andrés Bello en la sede de Guayana. Bueno, nosotros en esta sede, claro, hemos acatado las instrucciones que el Gobierno Nacional, fundamentalmente las autoridades sanitarias, han estimado prudentes para la situación venezolana. Es evidente que hemos invitado a nuestro personal a acatar la cuarentena establecida. Hay algunas funciones que son esenciales para el mantenimiento de la universidad, como tiene que ver la seguridad, tiene que ver también con el mantenimiento básico esencial de las estructuras de la universidad, tiene que ver también con los pagos de nómina y el sostenimiento de nuestro personal, concretamente en esta situación. Entonces, ese personal aparece cuando es indispensable, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Educación Superior y las instrucciones que ha dado el rector de la universidad. Y a estos efectos se le da al personal los tapabocas respectivos. También manejamos la necesidad de que haya gel desde el primer momento, desde que ingresan en la universidad y durante toda su permanencia, para que puedan tener las manos en las mejores condiciones posibles. También hemos distribuido jabón, tanto en líquido como en batra, para que se puedan lavar las manos. Y por ahora no estamos atendiendo público directamente, sino que se les atiende en línea. La universidad sostiene el mecanismo de inscripción en línea, tanto académica como administrativa, buscando mantener las funciones administrativas y la capacidad económica de la universidad, para poder seguir subsistiendo y financiándose. Nosotros esperamos que en un tiempo prudencial volvamos a recomenzar nuestro semestre. En este momento nos encontramos todavía en la situación intersemestral. Habíamos acabado un semestre hacia finales del mes de enero y íbamos a comenzar el semestre. Ahorita, a finales de marzo, quizás se prorrogue durante algunas semanas el comienzo del semestre. Eso es lo que estamos considerando en este momento, pero pensamos que perfectamente podremos recuperar el tiempo en lo que resta de este curso que esperamos empezar lo más pronto posible.